Un solo celular puede contener hasta medio gramo de plata. Ahora imagina cuánta hay en todos los teléfonos del mundo. La plata es el mejor conductor eléctrico que existe. Sin ella, ni los autos eléctricos, ni los satélites, ni tu computadora funcionarían. Una simple joya puede tener más de 90% de plata pura. Pero no toda la que venden es auténtica. ¿Sabes cómo reconocerla? El precio de la plata ronda los 25 a 30 dólares por onza Troy, y un kilo tiene aproximadamente 32,15 onzas, así que el valor del kilo de plata fluctúa entre 800 y 960 dólares americanos, dependiendo del mercado. México, Perú y China dominan las reservas mundiales de plata. ¿Sabes qué país la consume más? Los satélites, aviones y cohetes espaciales usan plata en sus componentes por su resistencia y alta conductividad. En varias civilizaciones antiguas, la plata era considerada más valiosa que el oro, como ocurrió en el Antiguo Egipto y en Grecia. La energía solar necesita plata para funcionar. Cada panel solar contiene varios gramos de este metal. La plata coloidal se vende como suplemento natural. Algunos aseguran que refuerza el sistema inmune, pero ¿es seguro? Si el mundo se queda sin plata, muchas industrias se paralizan. Desde la electrónica hasta la medicina moderna. Lo fascinante es que la plata puede reciclarse infinitamente sin perder su calidad, lo que la convierte en un recurso valioso y sostenible. Si te sorprendió todo esto, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que más personas descubran el increíble mundo de la plata. Quédate con nosotros para más contenido fascinante. Paso 1. Exploración y localización de yacimientos. La exploración de plata comienza con la identificación de posibles yacimientos. Este proceso involucra una serie de técnicas geológicas avanzadas para localizar depósitos de mineral en la corteza terrestre. Los geólogos realizan estudios de campo, análisis sísmicos y sondeos geofísicos para obtener información sobre las formaciones rocosas y la composición del suelo. Se emplean también métodos de prospección remota, que incluyen imágenes satelitales y análisis de muestras de superficie para detectar posibles áreas ricas en minerales. Una vez identificados los lugares prometedores, se realizan perforaciones para obtener muestras profundas y confirmar la presencia de plata. Estos sondeos permiten determinar la cantidad de plata en el yacimiento y la calidad del mineral. La profundidad y tamaño del depósito son factores clave para decidir si el yacimiento es económicamente viable para su explotación. En esta etapa, también se evalúan los impactos ambientales potenciales de la extracción y la viabilidad económica del proyecto. Si los resultados son positivos, se pasa a la siguiente fase, la extracción del mineral. La exploración es esencial para asegurar que los recursos sean aprovechados de manera eficiente y sostenible. Paso 2. Extracción del mineral. Una vez que se ha identificado un yacimiento viable, el siguiente paso es la extracción del mineral. Existen dos métodos principales para extraer la plata de la tierra, la minería a cielo abierto y la minería subterránea. En la minería a cielo abierto, se retiran grandes cantidades de tierra y roca superficial para acceder a los depósitos de plata cercanos a la superficie. Este proceso es más común cuando los yacimientos están relativamente cerca del nivel del suelo. Para ello, se utilizan excavadoras, camiones gigantes y explosivos que permiten remover capas de tierra y roca. Por otro lado, en la minería subterránea, se construyen túneles y galerías en la tierra para llegar a los depósitos más profundos de plata. Este método es más costoso y complejo, pero es necesario cuando el mineral se encuentra a grandes profundidades bajo la superficie. Los mineros utilizan máquinas perforadoras y sistemas de ventilación para asegurar que los túneles sean seguros para el trabajo. Una vez que se ha extraído el mineral de plata, este se transporta a la planta de procesamiento para continuar con la siguiente etapa, trituración y molienda. La extracción es un paso crucial, ya que define la cantidad de mineral que se puede procesar y, por lo tanto, la rentabilidad del proyecto minero. Paso 3. Trituración y molienda del mineral. Una vez extraído el mineral de plata, el siguiente paso es la trituración y molienda. El objetivo de esta etapa es reducir el tamaño del mineral para facilitar la separación de la plata de la roca que la rodea. En primer lugar, el mineral extraído se coloca en trituradoras grandes que lo rompen en fragmentos más pequeños. Este proceso inicial, conocido como trituración primaria, reduce el tamaño de las partículas y permite que el mineral sea más manejable. Luego, el mineral triturado pasa a una fase de molienda, donde se utiliza un molino para reducir aún más el tamaño de las partículas, convirtiéndolas en un polvo fino. En esta etapa se emplean molinos de bolas o molinos de barras que muelen el mineral con la ayuda de bolas de acero o barras de metal, lo que provoca la desintegración de las rocas. Una vez que el mineral se ha reducido a un polvo fino, se pasa a la siguiente fase del proceso, que es la concentración y separación. Este proceso de trituración y molienda es fundamental para aumentar la eficiencia en la recuperación de la plata, ya que facilita la extracción del metal valioso y mejora la rentabilidad del proceso. Paso 4. Concentración y separación del mineral La concentración y separación del mineral es una etapa crucial en el proceso de extracción de plata. En esta fase, se busca separar el mineral de plata de la roca estéril y otros materiales no deseados, aumentando la concentración del metal precioso. Para lograr esto, se utilizan varios métodos, dependiendo de las características del mineral. Uno de los métodos más comunes es la flotación, en la cual se añade agua y reactivos químicos al mineral triturado. Estos reactivos permiten que las partículas de plata se adhieran a las burbujas de aire que se generan, separándolas del resto de los minerales y residuos que se hunden en el fondo. El material que sube a la superficie se recoge como concentrado de plata. Otro método utilizado es la gravimetría, que se basa en las diferencias de peso entre la plata y otros minerales. En este proceso, se usa agua para separar las partículas más pesadas, como la plata, de las más ligeras. Una vez que se ha concentrado la plata, el material se somete a un proceso de cianuración, que utiliza una solución de cianuro para disolver la plata y separarla aún más de los residuos. Este paso es esencial para obtener una mayor pureza de plata y preparar el mineral para la fundición. La concentración y separación permiten optimizar el proceso, asegurando que la mayor cantidad posible de plata sea extraída de la roca de manera eficiente. Paso 5. Fundición para obtener plata refinada. La fundición es el proceso mediante el cual el concentrado de plata, obtenido en la etapa de concentración, se convierte en plata refinada. En esta fase, el concentrado se calienta a temperaturas muy altas en un horno de fundición para separar los metales valiosos de las impurezas. El concentrado de plata, que aún contiene elementos no deseados como el plomo, el zinc o el cobre, se coloca en el horno junto con fluxantes, que son sustancias como la cal o el bórax, que ayudan a fundir las impurezas y a facilitar su eliminación. A través del calor intenso, las impurezas se separan en forma de escoria, una capa de material no metálico que flota sobre la plata fundida, mientras que la plata se funde y se recoge en el fondo del horno. Una vez que se ha logrado fundir la plata, se obtiene un lingote de plata que, aunque ya tiene un alto nivel de pureza, todavía puede contener pequeñas impurezas. Este lingote se prepara para la siguiente etapa de refinación, en la cual se purifica aún más para garantizar la calidad necesaria para su uso en joyería, monedas o productos electrónicos. La fundición es crucial, ya que convierte el mineral concentrado en un material que puede ser trabajado y comercializado como plata refinada, lista para las siguientes etapas del proceso. Paso 6. Refinación para purificar la plata. La refinación es el proceso final para purificar la plata y obtener un producto de alta calidad. Aunque la plata obtenida en la fundición ya es bastante pura, aún puede contener pequeñas cantidades de impurezas como el cobre, plomo o zinc, que deben eliminarse para alcanzar una pureza del 99,9% o más. Existen varios métodos de refinación, pero uno de los más utilizados es el proceso de electrólisis. En este proceso, el lingote de plata impura se coloca como ánodo en una celda electrolítica, mientras que se utiliza un cátodo de plata pura. Se pasa una corriente eléctrica a través de una solución de nitrato de plata, lo que provoca que la plata pura se deponga en el cátodo, mientras que las impurezas permanecen en la solución o en forma de escoria. Otro método común es la refinación por fuego, en la que el lingote de plata se mezcla con ácidos que ayudan a disolver las impurezas, dejando atrás la plata pura. Este proceso es más antiguo, pero sigue siendo utilizado en algunas fundiciones. La refinación es esencial para asegurar que la plata final sea de la más alta calidad posible, apta para su uso en joyería, monedas y especialmente en la fabricación de componentes electrónicos donde se requiere una alta conductividad y pureza. Paso 7. Fabricación de productos finales. Una vez que la plata ha sido refinada, el último paso en el proceso de extracción es su fabricación en productos finales. En esta etapa, la plata pura se transforma en una variedad de productos, dependiendo de su destino, joyas, monedas, componentes electrónicos o incluso artículos industriales. Para la joyería, la plata se funde nuevamente y se moldea en formas específicas como anillos, pulseras, collares y pendientes. Los orfebres o diseñadores de joyas emplean técnicas de fundición y modelado para crear piezas detalladas y personalizadas. A menudo, la plata se combina con otros metales como el cobre para mejorar su durabilidad, formando aleaciones como la plata esterlina. En el caso de las monedas, la plata refinada se convierte en lingotes que luego se estampan con diseños y denominaciones. Este proceso requiere alta precisión y control de calidad para garantizar la pureza y el peso exacto de cada moneda. Para productos electrónicos, la plata se utiliza en forma de películas delgadas o cables debido a su excelente conductividad eléctrica. Se emplea en componentes como conectores, circuitos integrados y pantallas de dispositivos electrónicos. Finalmente, la plata también se utiliza en productos industriales, como piezas de maquinaria o componentes en la fotografía. La fabricación de estos productos finales marca el último paso de un proceso largo y complejo que convierte la plata extraída en un material valioso y útil en una variedad de industrias. Y así concluye el fascinante proceso de extracción y transformación de la plata, desde su localización en yacimientos hasta convertirse en joyas, monedas y productos electrónicos de alta calidad. Este metal, tan valioso y versátil, es clave para muchas industrias, y su proceso de obtención implica una serie de pasos complejos que garantizan su pureza y funcionalidad. Ahora que conoces el camino que recorre la plata, ¿te sorprende lo que hay detrás de este metal precioso? Si te ha interesado este tema, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video para más contenido sobre minería y recursos naturales.